Estoy presentando dos instalaciones. Esta de aquí, en la que estamos ahora, es una instalación que se llama Así como vino y está formada por lo que yo llamo cuatro pasos. Uno es el contrato, que es un collage, hecho con un papel de periódico, pero de la parte de negocios y economía. El otro se llama Islas y ahí hay como pequeñas aglomeraciones de restos de construcción. Un cuaderno y esta parte de aquí, que es una especie de laberinto constructivo, que se llama Legado. Todas hacen parte de la misma instalación que se llama Así como vino. Es un trabajo sobre crisis. He querido tocar un poco en el tema del exceso de construcción, la especulación inmobiliaria, pero desde un punto crítico, pero también muy poético. Estoy haciendo relaciones con las imágenes, el contrato, con el mundo de los negocios, pero sobre todo con la idea de ruina. La idea de la contemporaneidad como una ruina. Siempre ha habido especulación inmobiliaria en España de una manera bestial que empezó en la época de Franco. Lo que pasa que ahora se han pasado. Quería plasmar un poco este absurdo. Entonces para mí era importante que el espectador estuviera en la otra sala, no viera lo que puede encontrarse aquí. Y que cuando entre, se sienta un poco extrañado. Y que ese extrañamiento le lleve a pensar. Yo hice muchísimas fotografías en Seseña y luego fui haciendo una especie de limpieza hasta que me quedé con las islas. Que era algo como muy focado, que yo creo que explica muy bien la idea de abandono. Entonces he ido como quitando todo para al final quedarme en esas manchas. En esa tierra con esas manchas que son restos. Y luego el contrato, pues son un montón de recortes del periódico de negocios. Y entonces lo que he ido es, pues eso, recortando y poniendo capas y capas y capas. Entonces es algo ilegible. Y luego el cuaderno que se llama acuerdo. Esto en realidad viene de un cuaderno que tengo yo hace muchos años y que son cuadernos que yo voy haciendo con recortes de periódico. Entonces yo relaciono unas imágenes con otras muchas veces sin saber de dónde vienen las imágenes. Un poco para que sustraerle un poco el texto, le sustraiga un poco el contexto y lo aproximo creando una especie de cosa poética. Abajo ha pasado algo que es un experimento nuevo, que es como si hubiera hecho una especie de obra pública. Por eso hay gente que se queja y que le parece fatal. Y eso me encanta. Es que me parece increíble porque es como, oye, ¿por qué nos ponen esto? Como esta montaña de basura aquí, en medio de la calle, que no sé qué. O hay gente que cree que son regalos y dicen, ay, pues esos regalos que regalan. La interacción ha sido fantástica. Y ahora traga tierra Weiploaduriza. Y ahora traga un álculo de tuca. Y ahora pasen hasta las casas ya. regarde Ignacioboomísimo, ver una sana toda pequeñita França,